qué aprendizaje hemos sacado y que nos hemos encontrado en el trabajo y sobre todo yo creo que es lo más enriquecedor es que los compañeros de ceuta y de melilla pues os pongáis cara y algunos ya no os conocéis el año pasado tuvimos el encuentro en melilla que fue fantástico y este año nos vamos el 2020 nos tocaba en ceuta nos quedamos todos con las ganas pero bueno lo que ha pasado ha podido no ha pedido la directora de la up ha pedido que el próximo encuentro no pase a melilla sino que sea ceuta el año que viene que lo haga otra vez presencial entonces bueno ahí se ha quedado también como una propuesta en una de la jornada de esta mañana que ha ido ahí manifestando y me alegro mucho de veros bien porque en esta situación pues nunca se sabe qué está pasando yo sé que cada uno ha tenido su situación y esto es está siendo una cosa que nos está afectando a todos y a todas y como decía que no hay ganas a ver que vamos a entrar a la pandemia y todo y yo creo que ha sido un reto para todo este curso escolar pero sobre todo ha sido un reto para en concreto yo creo que en melilla y en mi caso en particular el estar de forma presencial en los centros no verdad que no han dado la oportunidad de hacer vídeos tutoriales de hacer sesiones interactivas pero el poder estar físicamente para mí ha sido uno de los de los logros más importantes porque por ejemplo aquí no sé en ceuta pero aquí en melilla no han dejado más programas estar in situ en el centro y no lo sé los niños por ejemplo los niños y las niñas cuando llegábamos era como como un rayo de luz no yo lo que he notado este año muchísima alegría cuando nos veían llegar a ver yo llevo en el programa 15 años ya actualmente unos cuantos pero ya desde hace 3 3 4 años va mi confiana por mí que trabajar para mi empresa y es la que va a tener que la ve por ahí una ventanita y ella a lo mejor os podrá explicar un poquito más yo por lo que he escuchado y por lo que siento respirar en los centros y en los artistas veo que bueno que en las clases presenciales al principio había como mucho miedo había centros que no querían empezar y sin embargo cuando han empezado las clases ya han visto pues el cuidado que le ponemos ha visto la alegría de los niños la sensación tan grande pues ha sido lo que ha dicho Isabel pues como un aire fresco para para esos niños entonces ahí estamos intentando trabajar de manera presencial unos artistas aquí en Ceuta y otras pues mandando vídeos también como como he escuchado que hacéis en Melilla porque la plástica no se puede enseñar distancia a un niño de 6 años no le puede enseñar recortar a lo lejos así que nada pues bueno bien la verdad que los proyectos muy bien el de Ramón y Cajal estupendo imagino que Rocío ya habrá hablado sobre ello no 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 coméntale algo a los artistas porque no conocen nada de lo que se está haciendo bueno Ramón y Cajal tenemos un proyecto que es convertir el core en un museo y introducir a los niños en el mundo del museo del arte empezó el curso pasado al principio pues como todos con mucho miedo no sabían si continuarlo si parar lo que hacer y ya por fin ya hemos arrancado y ahora tenemos ahí estamos trabajando en la Yoconda con la sonrisa y queremos compartirlo con otros centros museos que bueno Anabel ya nos lo va a proporcionar y la verdad que los niños bueno muy bien muy bien y al principio pues empezamos con un proyecto que estamos en el verano trabajando con los profes nada más con un proyecto de montar un circuito de tráfico dentro del centro para que cuando los niños llegaron respetaran las distancias y eso y bueno pues todas las actividades van relacionadas siempre con una célula vial los circuitos y muy bien la verdad que han funcionado muy bien si yo te estaba escuchando y he dicho guau que guay porque yo tenía tengo pendiente el poder exponer trabajo de los chicos y chicas desde hace un par de años y había pensado también darle una vuelta o sea hacer un recorrido virtual en vez de que sabes visitar el sitio pues yo hacer fotos de todos los trabajos y ponerlo en alguna plataforma para que se pudiera. El arte que no es solo que está aquí Sonia muy seria que tenemos una planta en el museo que es cine y está dedicada única y funcionalmente al cine que es lo que trabajan los mayores que es lo que trabaja mi compañera Sonia y luego bueno pues luego eso porque nosotros incluimos infantil trabajamos también con ellos igual que pasa en el proyecto del príncipe aunque a lo mejor yo presencialmente no vaya a darle a 3, 4, 5 años si les mando les preparo la actividad adaptada para ellos y se la mando para que ellos luego trabajamos mucho por retos entonces los retos hacen que los niños se impliquen más y bueno lo del arte vamos no tenemos el mismo problema luego después si no me pasáis el número y bueno pues podemos Sí, podemos ponerse contacto, qué guay. Muy bien, como vamos mal de tiempo Silvia, ¿cómo has desarrollado tu trabajo? Pues a mí me ha parecido una oportunidad brutal para demostrar y hacerles ver que el museo tiene la capacidad de transformarlo todo. Hasta esta situación, entonces como siempre trabajo el de eso y que todo se puede transformar me ha venido como al dedillo esta situación en el sentido de que a pesar de la adversidad o a pesar de todas las complicaciones que han habido se puede, se puede sonreír, se puede aprender, se puede compartir, se puede, es que para mí ese es el resultado que al final se puede. Yo tengo solo algunas reflexiones para compartir un poco lo que ha salido también un poco de los otros compañeros y compañeras es que la escuela es un espacio seguro pero a la vez lo que hemos visto un poco este año es que es un espacio muy frágil en el sentido ha sido considerado muchas veces como no esencial, ¿no? Se ha priorizado, yo lo veo desde Italia pero también de España que estoy un poco a mitad como un espacio no tan importante, ¿no? Y en realidad como me diría yo creo que los niños han sufrido muchísimo esta falta de presencialidad, de estar el día al día en clase. Por otro lado, ha sido la oportunidad porque nos hemos puesto las pilas con el tema del virtual, de los talleres virtuales y un poco la reflexión que quiero hacer es que espero que podamos volver al 100% a lo presencial porque los niños y las niñas lo necesitan absolutamente, pero de no tirar lo que ha sido la oportunidad de hacer cosas virtuales, en el sentido que un poco la propuesta que tengo es que para el futuro a lo mejor se pueda crear como casi una asignatura, una especie de departamento, una especie de departamento a lo mejor de audiovisual que yo que sé, cada artista haga dos vídeos o alguien se ocupe de eso y que estos vídeos puedan como quedar, ¿no? Entonces, no tirar todo el trabajo virtual que se ha hecho y tener un poco una manera para que esté ahí, ¿no? Casi como una... ¿Un banco de recursos? Un banco de recursos, efectivamente. Bien hechos, bien planteados, que a lo mejor haya, no sé, Melilla, tenemos a Carlos o a Luis, que harán más de audiovisuales, que ellos se encarguen un poco de estructurarlos junto a Maribel y a todo el mundo, pero que esté ahí como banco de recursos y que se pueda sacar de ahí, ¿no? Pero, obviamente, esperando que se pueda volver a lo presencial porque los niños, sobre todo y las niñas, lo necesitan. Lo bueno que tiene el Muse es que el cole cambia y el Muse sigue encajando, entonces yo he visto este año que el Muse se puede flexibilizar y se flexibiliza. Pero, claro, después las dificultades que nos llegan son estas limitaciones que, pues, las que nos encontramos, estas limitaciones. Entonces, ahí sí que ha habido que tirar un poco de ingenio, pero yo he visto este año que un año especial, ¿no? Ni difícil ni fácil tampoco, por supuesto, pero bueno, un año para tirar de ingenio, un poco más. Y voy a repetirlo de mis compañeros porque estoy totalmente de acuerdo. Un banco de recursos solucionaría muchos trabajos de muchos artistas bastante más rápido de lo que ya lo hacen. Este año hemos visto la cantidad de vídeos que se han hecho y que se han subido al canal y todo eso. Podrían haber sido mal, podrían haber sido más eficientes, ¿no? O podríamos haber sufrido menos haciéndolos también. Pero sí, sí, que haría mucho bien un banco de recursos, como dice Francesco, organizado, etiquetado y, vaya, útil, ¿no? Bueno, principalmente creo que lo que hemos sacado de esta historia es la importancia que tiene el arte en todas sus versiones. Aquí está representada en todas sus versiones. Aunque, como los artistas de Ceuta sabéis, la jornada de este curso ha estado partida en dos. Entonces, al principio fue muy difícil que equipos directivos destinaran una obra a nuestra disciplina porque también estaban agobiados, contaban con poco tiempo para hacer más asignaturas. Pero, bueno, al final lo conseguimos. Conseguimos que destinaran un trozo del patio a nuestra disciplina, que nos dejaran poner música. Y, bueno, comparto con varios compañeros eso, la alegría de poder dar las clases de forma presencial. Cuando yo noto que cuando llego al cole, pues los niños y tenemos muses y vamos a salir del aula y nos vamos a mover y vamos a bailar. Y, al final, creo que el principal objetivo de este año fue ese, que los niños puedan moverse, puedan liberar tensiones. Hay muchos centros que no se han movido del aula. El espacio que teníamos para realizar las actividades ha sido entre el pupitre de detrás y el mío, o sea, el de los niños. Entonces, ha sido muy complicado y lo que hemos hecho ha sido, pues, he realizado sesiones diversas. Pues, lo mismo he hecho algo de actividades que después hemos utilizado con música y le hemos metido coreografía. Bueno, pues, como todos hemos hecho, darle muchas vueltas a las actividades para poder realizarlas porque yo todas las he hecho virtuales. Sí, hay algún centro que se ha ido toda la clase, a lo mejor, al gimnasio y han hecho allí la sesión en una pantalla y tal. Allí sí que tenían más espacio, se podía hacer algo más. Pero la gran mayoría de las clases que he dado en el aula, y bastante complicado, pero aún así todos muy contentos, los niños muy felices. En el sentido de que no tengo algo con lo que compararlo anteriormente, porque el trabajo que yo desarrollé anteriormente en otros ámbitos, pues, no es el mismo. Entonces, yo me encuentro, mi situación, con que he sido totalmente aceptada en los dos centros en los que he trabajado, con que para mí todo ha sido positivo. Lo mismo, yo que sé, si hubiera trabajado antes, podría decir, pues, ahora con la pandemia esto, pero yo lo he visto que ha sido totalmente aceptado por todos. Me he adaptado a la normativa, como lo hemos hecho con el resto de nuestra vida. Un poco desde mi punto de vista, una cosa que me ha gustado es el hecho de tener que, no solamente reinventar el museo, sino que reinventarnos nosotros mismos, los artistas. Porque, bueno, la lucha de todos los años es, a la hora de las programaciones, pues, veréis cómo puede este año afrontarlo, según la nueva temática que vamos a coger. Y, claro, entonces, como mediante videotutoriales, nosotros, por lo menos yo, en clases presenciales, pues, nos gusta, como hemos dicho, trabajar un poco más el tema del contacto, actividades grupales, etc. Este año, pues, he podido trabajar una parte de la danza que nunca he trabajado, que me gusta mucho y que la veo necesaria. Y que es más de enseñar, de dar conceptos y de entender muchas cositas de danza que normalmente no puedo explicar, simplemente por el hecho de que me centro en hacer otras cosas. Es tan amplio el campo que no puedo abarcarlo todo. Entonces, pues, estoy muy, no sé, estoy muy contento porque he podido trabajar una programación completamente diferente a la que he trabajado hasta ahora. Y he notado, la verdad que he notado mucho la participación del colegio porque una de las actividades que propuse, que era que los niños me enviaran su propio baile, por decirlo así, o paso de baile, y juntarlos todos en una misma coreografía que ellos mismos hacen, ¿vale?, que ha sido un poco improvisar. Y he recibido un montonazo de vídeos y he podido juntar, en fin, que yo creo que se pueden hacer cosas chulas también. Se han creado un correo electrónico que han facilitado a los niños y los chavales les han remitido ahí también los trabajos que ellos hacían a partir de todo lo que era, lo que veían de los trabajos de los artistas. Con lo cual, sí que realmente ahí hay un intercambio. Todo ese material ahora lo que hay que hacer es filtrar para editar y para que ellos también vean los vídeos que han realizado. Porque esto, al final, lo que estamos fomentando es la participación activa de los niños, de las niñas y los adolescentes. Es decir, que no nos damos cuenta, pero que lo que estaba diciendo José, que ha recibido muchísimos vídeos de niños sobre el trabajo, lo que nos está haciendo también es que no solamente los tutores nos dicen que esto está bien o equipos directivos, sino que los niños se implican en las actividades que estamos haciendo, ¿no? Tengo dos cosas, aparte de lo que han dicho mis compañeros, pero tengo dos cosas que decir que para mí han sido importantes. Una, lo que estaba comentando Anabel, en el instituto, en el Rusadir, lo hemos hecho a través de vídeos tutoriales y a mí me está gustando mucho la experiencia porque yo todos los viernes les envío un email, les enviamos un email, yo en este caso todos los viernes les envío un email con las diferentes actividades y la verdad pues que están respondiendo, agradeciendo y vemos un proceso de esos tutoriales que al final es lo importante, ver el trabajo. Y luego por parte del profesorado, la verdad que lo que yo me he encontrado ha sido todo bastante positivo y de hecho en algunas clases he estado con tutor y coordinadora del museo, o sea, incluso con dos, en el León Solá en este caso con los sextos. Entonces, incluso en el León Solá han seguido un trabajo que comencé con la canción de Jerusalema, lo hicieron para el Día de la Paz, bueno, el Día de la Paz creo que fue, bueno, no sé por qué hemos hecho varias cosas, pero me refiero que yo creo que al final, pues que eso, que sigamos con ganas, explicándoles lo que tú quieres hacer llegar a esos niños, pues al final muchos se involucran, nos tenemos que quedar con eso. Bueno, quiero compartir que para mí las primeras semanas fueron muy difíciles, sinceramente, porque mi disciplina se fundamenta en la respiración, es la base de toda la práctica, es la base de toda, bueno, pues todos los ejercicios, todo lo que hacemos y las dos primeras semanas, pues fue como un poco de shock estar con los niños con las mascarillas e intentando hacer los ejercicios de yoga. Quiero también compartir que, pues que llegué muchos días llorando a casa, porque pensé que no iba a ser capaz de seguir dando la disciplina de esta manera y, bueno, pues quiero compartir que me puse el vídeo de la BBC de Yehudi y ahí encontré realmente una inspiración. Quiero decir que me rescató, porque cuando realmente lo vi en un momento de guerra, como él, pues, deja todo lo que tiene y quiere transmitir, pues, el arte, quiere transmitir la música, se va a los hospitales, está en las calles con gente que no tiene hogar, pues, de alguna manera esto me recolocó y puse el foco de atención en querer aportarles algo, más allá de lo que yo pensara, más allá de que yo estuviera o no de acuerdo y en ese momento, pues, fue cuando empecé a disfrutarlo y lo empecé a vivir de otra manera. Un balón de oxígeno para ellos, sí. Entonces, a pesar de las mascarillas y todo lo demás, el oxígeno mental yo creo que ha venido a través del yoga. En el caso del León Solar, que lo hemos tenido presencial, aunque no podían salir del aula y, bueno, eso sí fue un choque para mí. Ya me he quejado de no tener esterillas en años anteriores, con lo cual ya directamente no se podían mover de la silla y lámese la silla. Pero, bueno, ha sido un reto que se ha superado con creatividad. En realidad, en el caso del apoyo de los docentes, para mí ha sido imprescindible. Y al final me he llevado muy buen sabor de boca ahí en León Solar. También agradecer a la coordinadora Rosa, que, bueno, ha sido un gran apoyo. Yo creo que no se me escapa nada más. Nos hemos dividido por disciplina, con lo cual hemos ido primero con Silvia, creo que fue, o con Noe, Silvia, María y yo, que somos los artistas que hemos participado en León Solar. Y, bueno, así ha sido también mucho más llevadero. Creo que, además, es una buena fórmula de hacerlo. En vez de todas las disciplinas a la vez, en el caso de la pandemia, yo creo que ha sido una buena manera también de, bueno, pues de eso, de solventar un poquito todo este caos que, además, han tenido también en los coles. En el caso del Rusadir, bueno, ha tenido que ser tutorial. Al principio, yo que estoy verde, no sé, más verde que este fondo que tengo aquí, no sé por qué se me pone verde, verde, pero bueno, ha sido un reto. Con lo cual, lo que ha dicho José al principio, las formaciones para mí son imprescindibles. La formación en audiovisual, que ya lo habéis comentado, con lo cual eso, bueno, decir que sí, que creo que nos van a valer muchísimo. Yo, en mi caso, he estado con todo online y lo más complicado ha sido tirar de ingenio, como ha dicho antes alguien, un ejercicio de ingenio para ver cómo hacer teatro prácticamente sentado en el sitio, como muchos se pueden levantar y pueden hacer actividades saliendo de uno en uno a la pizarra, al lado de la cámara, hacer algo para que yo los pueda escuchar más, porque también está la dificultad del sonido. Entonces, lo que yo he tirado, en algunos centros en común con Macarena, hemos mezclado disciplinas y hemos hecho sesiones en común, trabajando con diferentes grupos, alternando una semana a uno, una semana a otro. Entonces, nos hemos reinventado un poco, yo he hecho cosas más físicas también, hemos hecho máscaras para crear personajes, hemos pintado, pero sobre todo yo, por mi parte, a nivel personal, lo que he trabajado ha sido, he potenciado, he intentado potenciar al menos cosas a nivel individual que luego sirvan para trabajar en grupo más adelante, como puede ser el desarrollo más fuerte todavía de la imaginación, porque algunos, aunque sean muy pequeños, a veces no la usan como deberían, o dejan de imaginar y se quedan con lo que ven. Entonces, intento trabajar la imaginación, evadirnos un poco de la realidad y hacerlos partícipes de que pueden ser, de la creación, de que pueden ser capaces desde la nada, crear algo y poder compartirlo con los demás. Evidentemente, con todo lo que hemos vivido en las nuevas circunstancias, hemos tenido que reinventarnos todo. Yo soy mucho de trabajar con marionetas, me encanta llevar mi marioneta a los colegios para que los niños también trabajen con ella, para fomentar su imaginación, la creatividad, desarrollar los milagros. Y, bueno, pues este año hemos tenido que fusionar alguna que otra disciplina para poder llevar a cabo todas las actividades. Yo la verdad es que tenía personalmente un poco de miedo con el tema de que si los docentes iban a estar al 100% también con nosotros, y sí, para mí ha sido una grata sorpresa en los presenciales, en los que he estado, porque, a ver, a mí el año que fui a Miraflores hubo una frase que se me quedó grabada, la verdad, que es el arte y el juego son espacios de libertad, y creo que en esta circunstancia ha cobrado muchísimo sentido esta frase. Estoy de acuerdo con mi coordinadora cuando ha dicho que cuando los artistas vamos a desarrollar el programa, los colegios, los niños lo toman como un espacio libre, con alegría, le digo por no repetirme con lo del respiro, y para nosotros creo que habrá un nombre de todos artistas es muy, muy gratificante. La experiencia es guay, como yo vivo, no en la negatividad, pero sí en la exigencia mía personal, pues todo me parece un mundo. ¿Ya no se pueden dar sesiones allí? Pues me parece una locura. Se tiene que hacer por videotutorial, lo veo positivo en un principio por trabajar, pero una locura una vez que me pongo. Y entonces, pues luego me llevo la sorpresa de que es la suerte de estar en cinco colegios, porque cada uno ha pedido una cosa distinta, que es si videotutoriales o sesiones en conciliación o presencial también con tutores. Entonces, como he trabajado un poco todo, lo único que no he trabajado, y de eso, gracias a Dios, esta señora que ha dado danza en una pantalla para medio colegio, yo menos mal que eso no he tenido que hacer, pues ya era el único formato que me quedaba, y era el que más miedo me daba, porque sabía que lo que le ha pasado a ella, que atravesar la pantalla no podemos, y ellos están acostumbrados a ver vídeos por YouTube y todo esto, y pasan al siguiente vídeo, pasan cuando te aburre, pasa, pasa. Pero allí están obligados a verlo, al final tienen que verlo. Entonces, por tu parte, ver los que se despistan, porque ellos están viendo el mismo formato que cuando ven un vídeo tutorial, por ejemplo, y no pueden rebobinar para la parte que les interesa. Entonces, esa parte, yo menos mal que no la he tenido. Te compadezco. Y, bueno, los tutoriales, me ha pasado lo mismo que la presencial. Iba con mucho miedo a la presencial, no por el COVID, sino la mascarilla, voy a tener que estar diciendo a los niños que se asfixian, no se asfixian, se dejan de asfixiar. Y ya lo dije en las reuniones que he tenido con los compañeros, no he tenido ni un solo niño o niña que se me queje de me asfixio. Al revés. Yo, me parecho vivo, para quejarme, sí he empezado. No cojo aire. No cojo aire, porque hablo muy rápido y hablo mucho. Pero los niños y las niñas es que no se han quejado. O sea, al revés. Al revés, estaban ahí como el que... Y yo, pero esta gente no son inmunes a la mascarilla, ¿o qué? Y entonces, para mí eso es una sorpresa. O sea, y positivo. Me quitaba esos miedos y entonces me centraba solo en dar la sesión que me paraba. También el miedo de no moverlos. Yo, igual que todo, imagino, muevo mucho a los niños. Ya no solo el contacto, sino, bueno, todo tipo de actividades de teatro. Yo qué sé, que menos que hablar con otra persona. No sé. Pues esas partes se han podido hacer. Yo no sabía si iban a funcionar, pero hablar con otra persona, pues si es que más me da que esté sentada en la otra punta, pues trabajamos también cómo apoyar el aire y empujarlo y sacarlo para que hablen más lejos o con el manteca o con el más... ¿no? O sea, que al final les podía hacer actividades que no pensaba que iba a poder. Por eso, entre otras cosas, tardé media vida en las cinco programaciones porque programar algo que realmente iba a hacer... Yo puedo programar cualquier tontería, si lo digo, pero luego, si eso no lo voy a hacer, ¿para qué lo programo? Una cosa es que luego se modifique porque ven la realidad, pero escribir cosas que luego no voy a hacer no le veo sentido. Entonces, pues sí que para mí ha sido positivo ver que se ha podido trabajar, que a través de videotutoriales, que es otro de los miedos, ¿no? Ya no la edición, sino lo van a ver, no lo van a ver, lo van a poner los tutores y las tutoras en clase. Van a pasar tres pueblos de estos. yo di 500 alternativas, que la pueda poner el tutor y la tutora en una sesión que ellos vean. Es que solo tienen tres horas para la mañana y luego, bueno, pues lo ponen en un blog, en un algo, lo que sea, me da igual, que se lo pasen los padres, que lo vean los padres, las madres, todo ahí, todo en la casa, todo el mundo viendo el tutorial. A mí me da igual, pero que se los pasen. Y la única forma que tengo de saber que se está viendo es, porque tú puedes ver las reproducciones del vídeo y ahí ya te dice si se está viendo o no, o pedirle, aunque sea mínimo, una foto del niño o niña con la familia o con el tutor o de la clase completa. Y tengo el móvil que tengo que hacer un vídeo porque si os paso o os paso la foto por individual, a mí me da igual, pero hay fotos para... Creo que mejor el vídeo. El vídeo. Pinta mejor el videíto. No corre prisa, pero bueno, yo creo que es muy bonito esa devolución, ¿no? De... Necesaria también. Sí. Para el ego del artista, así te lo digo, para saber que lo están viendo, simplemente para saber que por lo menos lo están viendo el vídeo, no porque diga es que me lo he currado, el vídeo por lo menos... No, es para saber si voy bien o no voy bien, si gusta o no gusta, porque se pueden cambiar siempre las actividades, ¿no? al final, pero por saber si le está pareciendo atractiva o difícil o fácil, porque como es un formato nuevo, no sé si le estoy llegando igual que cuando estoy presencial. Entonces, sí que le he pedido y, por ejemplo, en Anselmo Pardo, que es uno de los colegios que tengo tutoriales, la coordinadora está muy implicada en esto. Hay profesores de todo tipo, hay que están poniendo el vídeo en el aula y entonces él ya se dedica a hacer todas las fotos, hay otros que no porque consideran que no les da tiempo, pero lo ponen en blog o en no sé cómo se comunican con las familias, lo ponen allí. En plataforma, Chechu, que soy mamá museo y a mí me llegan. Pues eso, ¿ves? Entonces, a ella, es verdad que tú estás, tus niños están en el cole, entonces pues a ellos le llegan a través de una plataforma y también se ven los padres, madres que colaboran con los niños porque primero le tienen que hacer la foto o en la que hicimos sesión de familia se ven a los niños bailando el poema narrado, danzado que hicimos Maribel y yo. Entonces, pues se ve la respuesta. Y este año, la verdad que yo no me puedo quejar porque los dos colegios en los que he estado he sido súper acogida, me han dejado hacer todo lo que yo tenía planeado como salir al patio para tener más espacio o incluso en las aulas. En uno de los colegios estaba en aulas de conciliación y lo he visto súper necesario porque los niños tienen tanta carga lectiva en esta situación porque solo tres horas tienen que dar tanto temario. Me ha parecido súper, súper necesario el museo en casi todos los colegios, la verdad, bueno, en todos. y la verdad que me han respondido muy bien todos, incluso han participado tutores y los que eran auxiliares en las aulas de conciliación han participado todo y eso que han ido cambiando porque iban cambiando cada dos meses. y la verdad que yo me he sentido bien. En el otro colegio he estado con los de infantil, las tutoras todas han trabajado conmigo y la verdad que por mí yo no tengo ninguna queja. Y ya está. Y que están, perdón, y que están alucinando con el violín de Nuria y su forma de dar las sesiones porque eso me lo dicen por los pasillos. Así lo digo. Sí, la verdad. Yo he visto algún vídeo y sorprende también ver a los niños tocando el violín. Bueno, entiendo que el arte al final es como el cauce del agua, ¿no? Siempre va a buscar un nuevo camino y si no tenemos uno pues va a buscar otro para llegar a donde tiene que llegar. Y en este caso, bueno, pues yo con la percusión que es mi disciplina siempre he tenido, he estado trabajando ocho años con el Museo hace ya mucho tiempo y siempre lo he hecho con instrumentos de percusión que a los niños es una cosa que les encanta. Pero la manera de plantearlo pues ha sido algo que es básico y hasta cierto punto lo más primitivo que tenemos dentro de la música, ¿no? Que es la voz y nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces lo estoy planteando de manera de pues su percusión corporal utilizando la voz, utilizando nuestro cuerpo y unas primeras sesiones con trabajando en el pupitre. En cada aula pues hay dos directores, cuatro guionistas, sonido, actores y actrices, departamento de arte, departamento de maquillaje y vestuario. Todo sigue como siempre. Aparte estoy haciendo un proyecto, es la primera vez que lo hago, fotográfico donde cada niño pues con la fotografía está expresando un poco cómo ven el coronavirus y el objetivo es hacer una exposición en Ceuta para que todo el mundo pueda verlo. Lo único que los actores y las actrices están un poco agobiados por la mascarilla, entonces se me ha ocurrido comprar mascarillas transparentes homologadas, destinadas a sordomudos, entonces vamos a tener esta posibilidad de que se les pueda ver la cara cuando estén interpretando con lo cual ha sido un gran alivio para todos los niños porque esto les agobiaba y bueno, y poco más. Yo trabajo el mismo sistema que he trabajado siempre. Yo he tenido este año un poco mix de todo, así de presencial, tutorial y en un centro mezcla también porque al final me dieron una horita de conciliación y en el Anselmo Pardo. En el Gabriel de Morales que ha sido presencial ha sido maravilloso. He trabajado con coordinadores que eran antiguos artistas como Ángel, me han ayudado muchísimo y me he adaptado un montón. Vamos, he encantado, la energía de los niños increíble con los videotutoriales otro mundo fue. Me empezó a costar muchísimo. Así un poco empezaba a sacarlo pero después ya se le pilló un poco el rollo y la verdad que están funcionando muy guay y están muy contentos. De hecho, lo comparto ya con amigos, con familia y es como algo más para los críos, para que lo hagan, por así decirlo. Entonces, lo llevo ya a mi terreno personal. Me está sirviendo muchísimo en el campo del audiovisual. Con los niños sobre todo trato pues la luz, la fotografía, el sonido. Utilizo mucho la música también. Siempre respetando las distancias, intentando también con la idea fuerza de que estamos unidos. Salían juegos nuevos como el teléfono escacharrado de toda la vida pero he hecho con vasos e hilos y entre todos los pupitres pues haciendo un mensaje, no sé, salían muchas cositas. Entonces, eso conlleva muchos materiales, mucho toqueteo, compartir. ¡Ay, estoy viendo ya al bebé! ¡Qué bonito! Y entonces no sabía muy bien por el que me iba a encontrar y la verdad que en el cole he estado súper contenta porque nada más llegar al segundo día ya los niños me veían ¡Ay, muse, muse! Y todo diciéndome que cuándo iba a volver. O sea, no llevaba ni un minuto en la clase y ya me estaban diciendo que si volvía al día siguiente o cuándo iba a volver a hacer alguna actividad. Entonces, por ese tema muy contenta. Los tutores he tenido suerte y la verdad que están participando, me ayudan en cualquier cosa. Incluso algunos de los tutores se han puesto a hacer las actividades que estaban haciendo los niños para después enseñárselo y ve como que todos podían hacerlo y demás. Y así como única cosa que sí que me ha costado un poquito más. Los niños pues cuando hacen las actividades quieren venir corriendo a enseñártelo a enseñárselo a los compañeros y con el tema del COVID pues era todo el rato repetir venga todos sentados no podemos juntarnos ya sabéis cómo es esto. Pero bueno, para que pudieran compartir aparte de que siempre cuando hacíamos cualquier actividad intentábamos que todos lo enseñaran y hablaran entre ellos para compartir pues el tema que estábamos tratando que yo sobre todo me basa en los sentimientos pues decidí hablé con dirección y me dejaron empapelar el colegio. Entonces todos los pasillos del cole cada zona en su clase pues tiene todos los dibujos de los compañeros para que cuando están en los pasillos para entrar y salir pues pudieran ver el dibujo del resto. A mí me ha parecido muy enriquecedor todas las intervenciones tiene mucho jugo desde la primera destacar un rayo de luz que MUSE es un rayo de luz luego también me ha gustado mucho que MUSE se hace con los ojos con el alma y con el espíritu también trabajar en proyectos otro mensaje de que MUSE es una oportunidad brutal para transformar y que la escuela es un espacio seguro pero al mismo tiempo es un espacio frágil bueno el uso del banco de recursos la importancia que le han dado los alumnos y la relevancia que le han dado a vamos a salir del aula el factor sorpresa el hecho de que MUSE haga que los niños sean diferentes que las sesiones MUSE hacen a un niño totalmente distinto que bueno la propuesta de mejora que queremos que en el programa esté el tutor que es una de las propuestas de mejora que hemos hecho el hecho de que se ha repetido en muchas ocasiones que con el MUSE no hemos tenido igual que con la escuela en tiempos de pandemia no hemos tenido que reinventar y no solamente reinventar el MUSE sino reinventarnos a nosotros mismos las ganas que les habéis puesto todos a este fenómeno este gran gran esfuerzo y lo y se ha subrayado varias veces me gustó mucho una reflexión que hizo que hizo Inva hablando de que Yehudi les rescató les recolocó y les retroalimentó me parece fantástico también habéis hablado de que MUSE es un reto superado con la creatividad y el apoyo de los centros y que este año MUSE nos ha enseñado en la retina y en el corazón sobre todo la entrada de MUSE en las familias en las casas en nuestras casas y también habéis destacado que habéis tirado de ingenio habéis mezclado disciplinas habéis potenciado las actividades a nivel individual porque no se ha quedado más remedio que hacerlo así y que habéis fusionado disciplinas que el arte y el aula me ha encantado este mensaje son espacios de libertad como profesora con que ahora esté en la administración me ha parecido maravilloso la libertad del arte y el aula son incomparables que los niños no se han quejado de verdad son ejemplos nuestros alumnos de no quejarse y que MUSE es necesario para descongestionar la carga lectiva me ha gustado mucho el concepto de MUSE como mix y que compartir era difícil y que como era tan difícil compartir pues empapelamos el colegio si hace falta para que se vea todo lo que hay ¿no? y que haciendo un paralelismo con el bebé de Luis Cobreros el MUSE es vida ¿no? se es vida ¿no? eso es lo que quería decir muchas gracias 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 gracias